Muchas gracias en aras de honrar el cumplimiento de los asistentes a las 12 y un minuto daremos inicio a esta sesión gracias por acompañarnos buenas tardes buenos días a las personas que nos acompañan desde las diferentes latitudes bienvenidos a esta sesión en la cual cubriremos con nuestros compañeros Juan Pablo y Waldemar como desde nuestra plataforma de VMware NSX es posible prevenir las amenazas dentro del data center y específicamente con el caso de uso de IDS e IPS que forma parte de nuestro firewall definido por servicios adelante Juanpa bueno y antes de entrar en materia quisiéramos hablar un poco sobre el estado del arte a nivel de la seguridad buscando digamos que todos estemos bajo el mismo contexto hoy en día la seguridad se ha convertido en una prioridad que no solamente es preocupación de los CISOs es un tema generalizado que afecta hoy en día a los negocios a las empresas y al mercado en general y todo esto justamente obedece a las particularidades de la distribución de la información hoy en día manejamos arquitecturas complejas topologías cambiantes que esto digamos se están generando a raíz del dinamismo constante de las aplicaciones y de los datos y de la manera como se consumen y del origen desde donde se consumen entonces esta situación se viene acelerando de una manera forzada prácticamente en los últimos dos años ha crecido básicamente exponencialmente como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo de la situación de pandemia que estamos viviendo por otra parte se estima que aproximadamente un 60% de la población mundial viene utilizando y consumiendo internet y que el 93% de los usuarios acceden desde sus dispositivos o desde diferentes dispositivos móviles y eso digamos que podemos concluir que básicamente estamos conectados a internet prácticamente la tercera parte del día haciendo un consumo bastante intensivo de las aplicaciones a internet y de los servicios en la nube por lo cual estamos exponiendo la información cada vez más información sensible de la organización y esto realmente se convierte en una gran oportunidad para los cibercriminales quienes en muchos casos lo hemos logrado ver en las noticias han dejado compañías sin operación durante días lo cual realmente es inconcebible hoy en día adelante Juan Pablo disculpen por otra parte las amenazas de los hackers informáticos malintencionados están utilizando constantemente tácticas técnicas que son cada vez más complejas y que buscan violar los sistemas de defensa de las compañías entonces se estima que por ejemplo una sola infracción le cuesta a una organización un promedio de cuatro millones de dólares por lo que no nos sorprende que esto sea lo más importante o el tema más importante a cubrir para los profesionales de la seguridad y en paralelo los problemas de seguridad relacionados con la migración al ecosistema de la nube son cada vez más frecuentes no nos olvidemos por ejemplo de la complejidad propia de la infraestructura dentro del data center la operación las amenazas los ataques internos todo esto ahora los CISOs o los oficiales de seguridad deben comenzar a lidiar con toda esa diversidad de tecnologías de procesos de alertas de falsos negativos que provienen del software de detección y de todos estos obstáculos que de alguna manera impiden que la organización logre una postura de seguridad que se está buscando entonces todos estos antecedentes justamente han obligado o se estima que han obligado el 65% de los ejecutivos de las organizaciones a intentar crear soluciones de seguridad en house adelante Juan Pablo bueno revisemos rápidamente la mecánica de una infracción los atacantes usualmente obtienen acceso al entorno mediante la entrega de malware y por lo general esto se hace dirigido a los usuarios que usualmente descargan el malware de un sitio web que está comprometido o que está falsificado y lo ejecutan entonces como hemos visto por ejemplo con la reciente brecha de SolarWinds la cadena de suministro del software empresarial puede verse comprometida a través de una puerta trasera que está inyectada directamente en el código de un paquete de actualización firmado adelante Juan Pablo gracias entonces una vez que el atacante obtiene ese acceso inicial establece persistencia command and control lo que conocemos como command and control comienza la fase real del ataque y es ahí donde los atacantes intentan aumentar sus privilegios en la red o en el sistema para poder cumplir con los objetivos entonces comienzan a aplicar técnicas para evitar la detección como por ejemplo desinstalar el software de antivirus o empiezan a ocultar los datos empiezan a escalar sus privilegios y a intentar obtener credenciales por ejemplo para otros sistemas y utilizar técnicas como por ejemplo el escaneo para encontrar servicios que puedan acceder y allí es clave una estrategia que utilizan comúnmente que son los movimientos laterales que es otro paso crítico que aplican porque empiezan a aplicar digamos pivotes o técnicas de pivote para moverse de un sistema a otro y eso implica por ejemplo que empiezan a usar credenciales que previamente han sido robadas o instalar herramientas de acceso remoto e incluso empiezan a explotar servicios que se ejecutan remotamente entonces el objetivo de ellos es obtener acceso al sistema de destino y a los datos que justamente están buscando y que luego van a extraer del entorno del cliente y que van a aprovechar diferentes técnicas o aplicar diferentes técnicas para sacar esos datos sin que sean bloqueados por el firewall el firewall nunca se da cuenta adelante Juanpa entonces ya para cerrar mi intervención continuando con este estado del arte se estima que más del 60% de los ataques implican de alguna forma movimientos laterales y en promedio se necesitan 209 días para identificar una infracción entonces esto significa que los atacantes tienen mucho tiempo y mucha oportunidad para extraer lo que necesitan y luego ocultar su actividad entonces pasan la mayor parte del tiempo en la fase de ataque activo y se van moviendo dentro del entorno para extraer los datos críticos que están buscando todo este escenario entonces ilustra muy bien por qué es tan importante que la seguridad interna se enfoque en lo que sucede más allá del acceso inicial todo el mundo habla del ataque más reciente la infracción más reciente el día cero más reciente pero la triste realidad es que por ejemplo en el 2019 el 60% de las infracciones involucraron una vulnerabilidad que venía de un ambiente no parchado entonces esto ilustra otro problema que es la batalla constante dentro de las organizaciones entre las áreas de seguridad por un lado y por otro lado la disponibilidad de los servicios que son los que están ingresando o los que están generando ingresos a la organización y teniendo todo este contexto básicamente vamos o mi compañero Juan Pablo nos va a explicar cómo desde las soluciones de VMware dentro del portafolio y dentro de los casos de uso de NSX es posible habilitar la seguridad intrínseca para mitigar estos riesgos hoy en día nuestras soluciones cuentan con capacidades disponibles para clientes que ya tienen NSXT como base instalada o para clientes nuevos que pueden sumar esta funcionalidad para lograr asegurar sus ambientes para lograr asegurar su supervisor si alguno de ustedes quiere profundizar y entender mucho mejor el detalle de lo que estamos hablando y de lo que voy a explicar mi compañero Juan Pablo les agradecemos contactarnos y con mucho gusto agendamos una sesión de profundización muchas gracias y adelante Juan vale voy a lanzar aquí una preguntita para que interactuemos un poco de cómo va en este tema démosle un minuto para que acercen a contestar básicamente es si han visto este este tema de de este vulnerabilidad en el corto o en mediano plazo o no lo tienen contemplado ya ocho personas han contestado muchas gracias por su participación para nosotros es muy importante que nos acompañen y que nos ayuden a responder estas encuestas 15 segunditos más ahí para para contestar la cerramos y continuamos vale listo solo para que lo tengamos ahí ahí lo están viendo los resultados vale de más o menos cómo estamos bueno ya nos vamos a adentrar un poquito a lo técnico lo que tenemos hoy digamos cómo se hace el la seguridad o o todos mis workloads dentro del data center en un sitio digamos en un rack donde tengo mis servers o mis plates listos con mis cargos y tengo una isla de seguridad o tengo una parte donde yo tengo mis servicios y ahí instalo mis suppliers que son de seguridad que son el firework el IPS el IDS la analítica de todo esto la visibilidad pues lo tengo aparte y eso que implica al final implica que todas las cargas o todo lo que yo quiera proteger lo tengo que llevar hacia esta isla de seguridad y para poder hacerlo pues tengo que hacer cambios en la red para asegurarme que todo el tráfico que salga de esta máquina virtual o todo el tráfico que salga de este metal o todo el tráfico que salga de la carga se vaya a cada uno de los elementos de seguridad con los que yo me quiera asegurar esto es una práctica común es una práctica que venimos haciendo durante mucho tiempo pero es una práctica que hoy en día cada vez se vuelve más compleja porque como lo vimos anteriormente es decir los ataques ahora los ataques cada vez son más complejos y cada vez hay más ataques internos dentro de la compañía entonces para poderme proteger de de todas las posibles eh actividades que pueden ocurrir dentro del del data center yo no únicamente como lo lo hago hoy tradicionalmente protejo el perímetro sino tengo que proteger todas mis cargas al proteger todas mis cargas pues operativamente hacer todo este hard pin que tenemos acá se vuelve complejo la idea eh que venimos trabajando eh con MSX es que poder tener una seguridad definida por software y que implica eso que yo me lleve todas mis herramientas de seguridad las que tengo disponibles hoy vamos a enfocarlas en IPS pero vamos a ver que tenemos más eh hace 15 días hablamos del firewall de cómo de cómo podemos hacer un un firewall definido por software es llevar todas esas todas esas capacidades llevarlas directamente al punto más cercano eh de la carga y eso cómo lo podemos hacer es llevándolo directamente dentro del impresion entonces eso lo que me permite es que yo cuando tengo una superficie ya no voy a tener puntos oscuros o puntos o o puntos negros dentro de mi dentro de mi superficie o dentro de mi infraestructura yo voy a poder verla toda completa a nivel de seguridad eh y así no tengo elementos que no tenga seguros o elementos que no o elementos seguros o tengo todo un una aplicación segura y el resto lo tengo porque ahora lo veo sino que ya tengo la posibilidad de hacerlo en todo entonces como bien hemos dicho anteriormente vamos a trabajar las cargas como no vamos a tener eh como si fuimos un avión de primera clase y de segunda clase y de tercera clase no vamos a poder todos trabajar de la misma forma pues esa es la idea de tener un una seguridad definida por FI más que eh únicamente el firewall o únicamente el IPF el IS entonces nuestra suite de seguridad eh digamos que lo que nosotros vemos de seguridad en lo que llamamos el firewall distribuido tenemos las capacidades voy a hacer un repaso muy rápido porque eso lo vimos hace 15 días podemos tener seguridad de capa 2 a capa 7 podemos tener seguridad basada en el usuario en la aplicación en FQDN y en 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 Uber el filter entonces yo puedo tener todo eso en el firewall distribuido tener accesos todo eso lo puedo hacer a través del firewall distribuido luego tenemos eh protecciones avanzadas donde tenemos el IPF que es lo que nos concentra hoy vamos tenemos un SAP BOMC y vamos a vamos a tener todo el tema de análisis de comportamiento del tráfico que tenemos todo eso que estoy diciendo lo podemos montar sobre máquinas virtuales sobre ver metal sobre contenedores y sobre public cloud digamos que somos agnósticos a el ambiente donde se encuentra la carga y podemos tener diferentes capacidades que van a ir creciendo dependiendo de la maduración de seguridad que tenga todo eso basado en una premisa de que yo no me puedo proteger contra lo que no veo y todo tiene que ver a nivel de visibilidad yo necesito una herramienta de visibilidad nuestra herramienta de visibilidad es NCDX Intelligence que también está encima y que me permite poder poner todo el NDR me permite automatizar reglas y recomendaciones poder tener un manejo global de toda la arquitectura de seguridad de todo lo que yo aplique de seguridad dentro de él y voy a tener unos dashboards y unas alertas que me van a poder llevar lo que ocurra dentro de mi data center hacia un centro de gestión de seguridad que podrá tomar las actividades que tenga ya sean automáticas o ya sean manuales como lo vimos digamos la seguridad de una infraestructura depende de los puntos de maduración que tengamos lo primero que vimos hace 15 días era cómo segmentábamos de una manera rápida y por qué es importante la segmentación como lo hablamos en ese momento la segmentación es permitir que las cargas se hablen únicamente hacia donde yo necesito yo puedo tener todo mi data center que se hable todo con todo o puedo empezar a segmentarlo y llegar hasta el concepto de microsegmentación pero un concepto de microsegmentación como tal es llegar al punto más cercano de la carga ¿cuándo es el punto más cercano de la carga? lo más cercano a la salida de la máquina virtual en el caso de ambientes virtualizados o en el caso de permitir estar en el puerto de la carga ¿por qué es importante el tema de segmentación también? porque más o menos el 85% de los ataques son ataques básicos no son ataques complejos son ataques muy básicos y con segmentación o microsegmentación podríamos cubrirnos de más o menos el 85% de los ataques que pasan tradicionalmente entonces ahí tenemos una gran oportunidad de mejora una vez ya tengamos la segmentación una vez ya sepamos cuál es el tráfico que debe pasar el IPS y el IDS me ayuda a identificar que en realidad el tráfico que yo estoy permitiendo por un puerto que estoy permitiendo a través de una aplicación se esté utilizando para lo que se debe utilizar las firmas digitales de lo que está ocurriendo durante ese tráfico yo la puedo inspeccionar y decir ok yo aquí permití que la aplicación de la base de datos pasara pero alguien está utilizando el puerto de la aplicación de la base de datos con una firma digital diferente que es muy parecida a un ataque conocido como tal y eso me lo permite hacer un IPS y un IDS ningún firewall me lo va a permitir el IPS y el IDS esa es su característica y como tercer paso tener un análisis de comportamiento del tráfico una respuesta una detección y respuesta de red y un anti-malware eso lo vamos a ver dentro de 15 días cuál sería el tercer paso de mi madurez de la información la idea nos vamos a a centrar en este paso que es el IPS del IDS entonces lo que tenemos es una infraestructura completa con bases de datos con aplicaciones con máquinas con máquinas que cumplen el rol de web servers con aplicaciones y con base de datos yo lo primero que hago es los segmentos luego identifico el tráfico que está ocurriendo entre cada una de ellas y puedo aislar el tráfico que no corresponde a la firma digital que yo estaba permitiendo entonces ¿qué me permite hacer el IPS y el IDS con el tráfico que estoy identificando mal? entonces él puede identificar la firma digital está haciendo una ejecución de un comando remoto se está mejorando los privilegios se está escalando en privilegios el tráfico y eso lo únicamente lo puedo detectar es con el IPS y el IDS directamente en las cargas entonces por eso nosotros hablamos de que el IPS y el IDS que estamos discutiendo hoy es un IPS e IDS distribuido ¿y qué quiere decir que sea un IPS y un IDS distribuido? como lo veíamos anteriormente teníamos un firewall lo que usualmente teníamos era un firewall en el perímetro y un IPS en el perímetro con NSX lo que hago es que llevo esa funcionalidad de seguridad lo más cerca a la máquina virtual entonces cuando hablo lo más cerca a la máquina virtual es a la salida de la BINIC donde el hipervisor me va a permitir inspeccionar el tráfico con todas las capacidades de firewall y ahora con todas las capacidades de IPS e IDS ¿eso qué permite? que por más de que yo no tengo que ir al sistema operativo para revisar qué está ocurriendo si el sistema operativo ya está comprometido yo puedo identificar que el tráfico que sale de la máquina virtual está comprometido y está haciendo algo que está fuera de los parámetros y así yo me vuelvo un paso más allá de lo que puede tener la máquina virtual entonces me vuelvo mucho más seguro y para poder hacerlo de esa forma y poderlo colocar en cada una de las máquinas virtuales aquí tenemos nuevas máquinas virtuales pero en unos ambientes sin ser muy grandes podemos tener 400.000 4.000 máquinas virtuales imagínense colocar ese tráfico para esas 4.000 ese IPS y IDS para esas 4.000 máquinas virtuales identificando qué sale de cada una de ellas entonces aquí viene una de las preocupaciones también que estaba apuntada de las mismas personas de seguridad que llenaron la encuesta y dicen que ellos no se quieren ver como el stopper de adopción de tecnología pero al final no es porque ellos quieran hacer el stopper sino porque tienen que asegurar la carga entonces están buscando cómo simplificar la forma en la que despliega la seguridad y NSX responde a eso que estamos diciendo porque es la forma fácil en que yo pueda desplegar mi seguridad sin impactar el tiempo en el que yo saco mis productos o cómo saco mis productos sin necesidad de comprometer la seguridad interna a la compañía entonces aquí un poquito de lo que veníamos hablando de que la arquitectura es totalmente distribuida lo que permite es que no haya puntos oscuros dentro de la plataforma de todas mis estructuras yo voy a poder revisar cada uno de los tráficos y cómo está ocurriendo yo al tener la posibilidad de una herramienta centralizada yo puedo identificar que tiene como administrador sé que que tráfico debería ir en cada una de las máquinas y así yo puedo colocar políticas específicas a cada una de las máquinas virtuales o cada uno de los elementos de las máquinas virtuales y de esa forma puedo reducir los falsos positivos y de esa manera también bajar la capacidad de cómputo que utilizo para utilizar el IPS y el IPS una priorización de las detecciones de amenazas directamente sobre las máquinas y la ventaja que tiene al hacer un ambiente virtualizado cuando yo mueva esa máquina virtual que hoy está en el host uno y lo tengo que mover al host L no tengo que pedir a la persona que me ayude moviendo el tráfico de ese punto hacia el firewall o de ese punto al IPS y el IDS hacer cambios y mover muchas cosas operativas que toman demasiado tiempo y aquí como bien lo dice Catalina cuando hablamos de ese tema cada uno lleva como su malecita con sus políticas y no importa en qué punto la infraestructura esté yo voy a poder aplicar mis políticas ya bien sea dentro del data center o afuera del mi data center entonces para poder habilitar el IPS y el IDS dentro de nuestra ya tenemos cuatro simples pasos el primero es habilitar la funcionalidad y yo puedo habilitar la funcionalidad por clúster si yo tengo diferentes clúster dentro de mi infraestructura yo decido sobre qué clúster quiero habilitar el IPS y el IDS luego creo un perfil el perfil es el tipo de tráfico que voy a habilitar una vez tengo el perfil creo una regla y la regla lo que me permite es decir cuál es mi origen cuál es mi estilo y qué perfil le voy a habilitar a ese a ese tráfico que está ahí luego de que ya lo tenga me faltó un punto importante en la regla en la regla yo tengo dos posibilidades para colocar una que detecte que únicamente me muestre qué está ocurriendo si hay alguna si hay alguna una vulnerabilidad que me están explotando o que si encuentro la vulnerabilidad la protege digamos que tengo las dos y eso se hace dentro de la regla y por último monitoreo los eventos monitoreo los eventos para que el SOC para que las personas de la operación de la seguridad ayuden a identificar no sólo a bloquear sino encontrar cuál fue el origen y cuál fue el postmortem de la de lo que está ocurriendo y si no sólo lo tengo no sólo está ocurriendo en este ambiente que está protegido sino en otros ambientes que tienen una madurez menor entonces también le ayuda a encontrar qué es lo que está ocurriendo teniendo una visibilidad centralizada ahora voy a hablar un poquito del demo que tenemos preparado el demo que tenemos preparado y que vamos a tener acá es es parte de un hall que está directamente que está en nuestra herramienta en el cual ustedes pueden entrar pueden probarlo aquí vamos a dar uno muy cortico vamos a hacer algo muy sencillo pero ustedes pueden explorar este mismo este mismo laboratorio lo pueden explorar en nuestra herramienta de hall Valde seguro les va les va a compartir el link para que para que entre la herramienta a los que no la conocen entonces en este en este demo lo que tenemos es que un atacante entra a la a la máquina virtual de la aplicación que está en el ambiente de desarrollo entonces él él se toma o él se posa en esa en esa máquina virtual y empieza a revisar esa máquina virtual hacia donde tiene conectividad esa máquina encuentra que esa máquina está tiene conectividad contra la base de datos de desarrollo entonces empieza a ejecutar comandos sobre esa esa base de datos de desarrollo y encuentra que esa base de desarrollo tiene conectividad contra la base de datos la base de datos de producción y ya el atacante ya tendría acceso a la perdón ya tendría acceso a la base de datos interna y ya puede cifrar o puede hacer lo que necesite dentro de la máquina entonces lo que vamos a ver ahora es un pequeño demo mientras yo preparo el demo les voy a dejar una les voy a dejar un pool aquí para que nos ayude un segundo yo la pregunta es qué es lo más retador que ustedes ven cómo un IPS y un S se puede administrar y sobre todo dentro del movimiento lateral que tenemos y que hemos hablado acá me voy a pasar aquí al demo mientras pasa el mundo listo ya estamos listo 10 segunditos más para que nos ayuden ahí con las preguntas ok perfecto les voy a compartir los resultados como ven es la complejidad del despliegue luego de los costos es algo de lo que más nos impacta para el despliegue del IPS de 10 ok voy a pasar de aquí muy rápidamente al demo ya vamos un poquito atrasados pero les pido que me regalen 5 minutos más esta es la plataforma de NSX no sé me pueden confirmar Cata y Valde que lo están viendo si estamos viendo ok lo primero que queremos mostrarles aquí es un overview digamos que esto es un ambiente de pruebas aquí no tenemos mucho yo he hecho el ataque varias veces entonces por eso van a ver que tenemos el ataque a la máquina virtual de la aplicación en 18 veces y el cómo ha llegado a tanto al CRM interno como a la base de datos de desarrollo ha llegado al esto es básicamente lo que me muestra el summary y ahora cómo lo habilito entonces todo lo que es movimiento lateral está en este que es East Web Security vamos aquí a la parte de IPS e IDS y la habilitación del feature es únicamente haciéndole clic en esto aquí por ejemplo lo que me pide es lo deshabilitaron o no este es el de management solo era para mostrarles cómo lo deshabilita y se deshabilita se habilita de esta forma aquí me muestra cuando fue la última vez que que tomó la la sincronización de la de las firmas no es un ambiente de pruebas pues digamos que ahí no se tomando nosotros estamos actualizando constantemente cada vez que salen nuevas amenazas o periódicamente hacemos la actualización luego lo que veníamos hablando de que creamos unos perfiles aquí tenemos creados tres perfiles donde yo lo que defino es qué tipo de aplicaciones o qué tipo de cargas estoy corriendo y aquí selecciono cuáles son las que las que yo voy colocando las seleccionamos acá entonces digamos que esta es de WordPress Apache estas son las aplicaciones que yo digo que van a estar corriendo que yo conozco que van a estar corriendo y aquí me muestra cuáles son las firmas que voy a permitir que aplican a ese tipo que pueden ser ataques entonces digamos que aquí está el listado de todas las que están revisando que pueden atacar dependiendo del filtro que acaba de colocar luego como lo veíamos anteriormente yo coloco una regla en la regla lo que yo digo es de dónde hacia dónde y cuál es el perfil que va a colocar este es el perfil de aplicación que es el que hagamos de ver y aquí el grupo de máquinas virtuales a las cuales se la voy a aplicar entonces aquí yo lo detecto si lo detecto o lo pruebo entonces voy a correr el ataque ya aquí lo podemos ver que el ataque lo corrí varias veces en el día de hoy y lo que hizo el ataque es que pudo llegar ahora lo que voy a hacer es correr el ataque diciéndole que lo bloquee para ver cómo cambia y cómo muestra la diferencia lo único que hago es cambiar acá la regla y aplico mientras tanto voy a colocar aquí que ocurra diferente ahí está ejecutando un script en el cual se corre el ataque entonces lo primero que le hace es que hace la conexión hacia la máquina que ya estaba infiltrada dentro dentro de la estructura y va a empezar a buscar hacia donde él puede encontrar donde expandir el ataque entonces lo dejamos ahí un segundo voy a continuar con la con la presentación y al final regresamos rápidamente para mirar los resultados los casos de uso rápidamente la detección y la prevención en los movimientos laterales como estamos hablando de un firewall distribuido estamos enfocados en el movimiento lateral el virtual patch como bien lo explicó Cata muchos de los ataques que ocurren son por parches que no se han aplicado en las cargas entonces lo que nos permite esta solución es que al estar saliendo de cada una de las cargas le damos más tiempo al patch que sea sobre los sistemas operativos ¿por qué? porque yo puedo identificar si hay una una explotación de una vulnerabilidad que está cerrado con un pecho entonces digamos que puedo minimizar ese riesgo de los de los parches que nos he colocado también puedo crear zonas virtuales en los cuales yo puedo asegurarme que yo puedo tener PMZ puedo tener regulación como el siguiente punto que tienen unas políticas de seguridad más fuertes y lo que voy a hacer es que las pueda agrupar y de esa forma aplicar políticas de seguridad entonces esos son los cuatro grandes casos de uso que tenemos igual hay no pero son digamos los más relevantes que tenemos para mostrar y los beneficios digamos que los beneficios del IPS distribuidos son un throughput que es elástico porque cada vez que yo coloco un host potencialmente para colocar IPS para colocar cargas voy a ampliar la capacidad de IPS y de ahí lo que tengo en mi plataforma está asociada a cuánto cómputo tengo en mi infraestructura no una infraestructura únicamente dedicada a seguridad yo puedo hacerlo mucho más simple la arquitectura de red ¿por qué? porque no tengo que enviar todo el tráfico hacia un punto sino el tráfico está inspeccionado saliendo directamente de las máquinas virtuales tiene una una simplicidad operativa ¿por qué? todo está centralizado todo lo puedo hacer desde una misma UI las políticas que yo aplique a una carga es la misma las mismas que se apliquen a todas que tengan las mismas políticas o a las mismas reglas entonces cada vez que yo actualice esas reglas se van a aplicar transversalmente a toda la infraestructura que tenga las mismas reglas y eso hace que operativamente sea mucho más sencilla una única consola me va a permitir tener todo el entendimiento de lo que está pasando dentro de mi infraestructura de seguridad y poder identificar de forma más rápida y pues utilizo mi capacidad de cómputo de una manera óptima por último les quería bueno antes de terminar les quería mostrar aquí que el ataque no se pudo completar el ataque lo cerra fue bloqueado miremos aquí como lo muestra el el IPS y el entonces aquí muestra que hoy un ataque que fueron los ataques que hice sin utilizar el IPS únicamente el IDS y aquí pues que muestra como el previno el ataque y como ven aquí el ataque no continuó dijo que no no podía seguir explotando el el ataque que él estaba generando espero que haya sido explicativo nos pasamos unos minutos regálenme un segundo adicional para colocar el pool mientras Juan Pablo nos ayuda publicando la última encuesta queremos agradecerles por su participación por acompañarnos hasta el final de esta sesión nuevamente si alguno de ustedes desea profundizar en alguno de los casos de uso mencionados les agradecemos contactar a su equipo de VMware por supuesto estamos disponibles las personas que están viendo ustedes en pantalla pero dependiendo de la región siéntanse libres de contactar a su equipo de la unidad de Virtual Cloud de AdWord de confianza muchísimas gracias esperamos que haya sido de valor para ustedes este espacio y que tengan un feliz fin de semana ya nos quedan diez resultados los resultados que nos arrojó la encuesta muchas gracias por acompañarnos muchas gracias nuevamente que estén muy bien feliz tarde hasta luego de la unidad y de la unidad de la unidad de la unidad Gracias.